Charly No viento ni fuerza en sus alas abiertas, pobre Charly Yo le di miedo nuevo, esperanza y calor entre mis dedos Tú dices suerte al cruzarte en mi camino, yo te salvé de tu destino Oh Charly Tú dices suerte al cruzarte en mi camino, yo te salvé de tu destino Oh Charly Te presté cuidados, poco a poco viviste, curaste siempre a mi lado, Charly Mas tus ansias de vuelo te llevaron a volar libre hacia el cielo Tú dices suerte al cruzarte en mi camino, yo te salvé de tu destino Oh Charly Tú dices suerte al cruzarte en mi camino, yo te salvé de tu destino Oh Charly Oh Charly Tú dices suerte al cruzarte en mi camino, yo te salvé de tu destino Oh Charly Oh Charly Tú dices suerte al cruzarte en mi camino, yo te salvé de tu destino Oh Charly Tú dices suerte al cruzarte en mi camino, yo te salvé de tu destino